Esta noche nos encontramos con Diamante, nuevo campeón, ¿qué más? Una lucha muy agarrida, con un viejo conocido y te llevas la victoria. Mira, creo que las luchas son de grandes retos. El gran reto era Loco Sandokan. Ya una vez lo dejé pelón, una vez me ganó mi campeonato, pero esto no se tenía que quedar así. Tenemos que salir avantes y creo que hoy vengo más que preparado, no nomás para este, para los que vengan. Y aquí estamos dando guerra. Oye, anteriormente llegamos a ver una rivalidad que se dio con Demencia. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Las cosas se calmaron o Demencia dejó en paz de una vez por todas todo esto? Mira, este, esta no se ha terminado tampoco. Lo que pasa es que él tiene, afortunadamente fue hasta una 23, ha estado trabajando muy duro por fuera, entonces creo que tiene que aprovechar su oportunidad, ¿no? Pero creo que la oportunidad más grande está aquí conmigo, con Diamante Negro, aquí en la arena Roberto Paz. Y ojalá la promotora nos dé la oportunidad pronto para demostrarle que yo no ocupo hasta una 23 para estar a su nivel. Al final de la contienda el reto fue lanzado. ¿Qué le, qué puedes esperar o qué les, qué te gustaría enseñarle a tus contrincantes después de lo que se habló a Albatros Jr. y tú en contra de Loco Sandokan y Master Terror? Creo que, creo que está más que claro, ¿no? La preparación está, y está preparado Albatros para subir a los grandes carteles, porque tuvo el valor de enfrentarse un mano a mano conmigo, y salió adelante, y el morro demostró que tiene cualidades, entonces creo que aquí no hay grandes ni chicos, aquí hay rivales, y si ellos quieren rivales, aquí estamos Albatros y ellos para lo que gusten. Agradecemos tus palabras y que podemos esperar por parte de Diamante Negro en este 2023, ya casi se acaba 2023 y viene 2024. Mira, terminaste 2023 como campeón, y seguir avante, y seguir, retos hay muchos, que lleguen los contrincantes, y después hablaremos de lo que sigue, pero aquí estamos en pie de guerra. Agradecemos tus palabras, muchas gracias y felicidades. Al contrario, un saludo a C.L. Conce, y gracias por el apoyo. Gracias.